No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí No le conozco a Mora Siempre anda sola, conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Qué rica es tu boca, presión, si en la no te explotas. Lento, pa' que te vuelvas loca, lento, quítate la ropa. Panción, qué rica es tu boca, presión, si en la no te explotas. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. Los típicos, los legendarios, hay music, hay flow. Levante, delay, y muero yazo.